Un año de cambios. Un devocional centrado en disfrutar a Dios. Escrito y narrado por Nicolás Tranchini. Día 256. El fruto del espíritu. Bondad. Mas el fruto del espíritu es bondad. Gálatas 5.22 ¿Qué significa ser bondadoso? En pocas palabras, ser una persona que busca el bien de otros. Pablo lo diría de esta forma. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Es decir, estos son los dos motivadores de una persona que no tiene bondad, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros consideré al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2.3 y 4. En otras palabras, una persona bondadosa es aquella a la que le causa placer ver que los demás progresan, son reconocidos y les va bien. Si lo piensas un momento y haces un análisis etimológico, la persona buena, es decir, la que tiene bondad, es tal porque busca lo bueno para otros. Por ejemplo, ¿por qué decimos que una madre es buena? Porque pone los intereses de su hijo por encima de los propios. Porque está dispuesta a darse. Porque busca el mayor bien posible a cada uno de sus pequeños. Eso es lo que la convierte en una buena madre, aunque quizás sería mejor afirmar, eso es lo que pone en evidencia que lo es. Ahora bien, Pablo nos pone a todos en un aprieto. ¿Por qué? Porque Filipenses 2.3 está dirigido a creyentes. Según el apóstol, todos, incluso los cristianos, nos acercamos a las relaciones con dos motivadores escondidos. El primero de ellos es usar a las personas para beneficiarnos, es decir, por egoísmo, como dice el texto. El segundo es usar a las personas para aumentar nuestro sentido de valor, es decir, por orgullo, como también afirma el pasaje. Pablo está diciendo que si analizas tus motivaciones más profundas, lejos de encontrar bondad, te harás cuenta de que estás usando a otros. ¿A quién tratas bien? A las personas que te sirven para lograr alguna de tus metas. ¿A quién tratas mal? A las personas que se interponen en tu camino y te impiden obtener lo que tanto deseas. Paradójicamente, según la ocasión, la misma persona puede recibir de parte nuestra un trato diametralmente opuesto según la motivación más profunda que nos impulse en ese momento. ¿Un ejemplo clásico? El esposo está cansado y quiere irse a dormir. Entonces trata a su mujer con enfado y dureza por no tener lista la cena. El esposo quiere tener relaciones sexuales. Entonces trata a su esposa con dulzura, cariño y amor. Aunque la cena no esté lista. Como ha escrito Paul Tripp, puesto que el pecado es antisocial, tiende a deshumanizar a la gente en nuestras vidas. Ellas dejan de ser el objeto de nuestro afecto voluntario, la gente a quien gozosamente amamos. En lugar de eso, se convierten en una de dos cosas. O vehículos que nos ayudan a conseguir lo que queremos, por ejemplo, tener relaciones sexuales. U obstáculos, obstruyendo el camino de lo que queremos, por ejemplo, descansar. ¿Qué implica ser una persona bondadosa? Cambiar de paradigma. Comenzar a funcionar de una forma no normal. Dejar de usar a otros y tener un sincero deseo por buscar su mayor bien. ¿Cómo lo hacemos? Volviendo al Evangelio. Recordando la bondad inmerecida que hemos recibido. Imagina que como yo, tienes un hijo de siete años al que amas entrañablemente. Un trágico día, encuentras que tu hijo ha sido cruelmente asesinado. Después de una larga búsqueda, los investigadores se encuentran al criminal. Esto significa que ahora tienes tres opciones. Si usas los medios que tienes a tu alcance para matar al asesino por el crimen de tu hijo, eso sería venganza. Si te conformas con quedarte al margen y dejar que las autoridades legales se hagan cargo y lo juzguen, por ejemplo, condenándolo a cadena perpetua, eso sería justicia. Pero si tú mismo intercedes por la absolución del asesino, lo perdonas completamente, lo invitas a tu casa y lo adoptas como tu hijo, eso, eso sería gracia. Esa es la clase de bondad que Dios ha tenido contigo. Y por eso, solamente por eso, lleno del Espíritu de Dios, puedes mostrar la misma clase de bondad desinteresada y humilde hacia el resto de las personas. Para orar y meditar a lo largo del día. ¿Uso a la gente? ¿Busco su bien? ¿Estoy comenzando a sentir un sincero gozo interno cuando a otros les va bien y prosperan? Quisiera decirte algo importante antes de que dejes de escuchar este audio. Nuestro deseo como ministerio es poder ofrecer estos audios y muchos otros recursos de forma total y completamente gratuita. ¿Sabes cómo puedes ayudarnos a que continuemos ofreciéndolo sin costo? No, no te vamos a pedir dinero. Lo que queremos que hagas es que compres cualquiera de nuestros libros y se los regales a alguien. De esta forma estás colaborando con nuestro ministerio y nos estás ayudando a poder continuar ofreciendo iniciativas como estas y al mismo tiempo estás ayudando a otra persona a disfrutar más de Cristo. Muchas gracias. Si quieres acceder a más recursos relacionados con el ministerio Cambios Profundos te invitamos a que nos busques en las redes sociales o que visites nuestra página web www.cambiosprofundos.com www.cambiosprofundos.com